El ministro del interior realizó una visita inopinada al valle de los ríos Apurima y N para inspeccionar el avance de las obras en la nueva base del Frente Policial Brahe en el distrito de Pichari, Cusco, e inspeccionó el equipamiento y logística del personal policial destacado en la zona. En Pichari, el ministro reconoció el terreno donde se realizan los trabajos de construcción y supervisó la habilitación de oficinas administrativas y el área del comedor de la nueva base. Se estima que ésta se culminará en los próximos cuatro meses para albergar unos 150 efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales y otras unidades. Acompañado del director general de la Policía, general Raúl Salazar, el titular del interior también visitó las bases policiales de Quiteni en Cusco, además de la base antidrogas de Palma Pampa en Ayacucho. En la base ayacuchana se reunió con oficiales y subalternos que en forma permanente realizan operativos terrestres y helitransportados en el Brahe como parte de la lucha antidrogas. Tras saludar al personal formado en el patio de honor, los felicitó por el trabajo que vienen realizando y los exhortó a continuar los operativos para quebrar las mafias del narcotráfico. Gracias.